Para el Gobierno Nacional, la celebración del Día del Maestro es una oportunidad para exaltar, visibilizar y reconocer el trabajo que con amor, dedicación y compromiso realizan nuestros educadores en todas las regiones del país. Por eso desde el Ministerio de Educación se realizaron múltiples actividades de tipo presencial y virtual para conectar con maestras y maestros a lo largo de todo el territorio a través de experiencias relacionadas con el programa Todos a Aprender, Formación Docente, Investigación, Etnoeducación y Bienestar. Hoy quiero agradecerles por ser maestros que inspiran, que se comprometen y que brindan una educación de calidad a nuestros niños, niñas y jóvenes. Gracias por animarnos a aprender, a crecer como personas y como ciudadanos, a soñar y a construir un mejor futuro para ellos y sobre todo para toda Colombia. A todos esos maestros inspiradores que día por día están con nosotros, que nos apoyan, que nos alientan y que en este retorno han sido fundamentales. Queremos honrarlos. Un gran homenaje para los maestros y maestras de todo el país, de todo el territorio. Desde el 13 de mayo iniciamos con un homenaje a través del programa Profe en tu Casa. Este espacio donde de manera directa con los niños y las niñas tuvimos la posibilidad de recordar a nuestros maestros, los más legendarios en la historia de Colombia. Y continuamos durante el fin de semana con distintas actividades, mensajes, conmemoración para cada uno de nuestros maestros y nuestras maestras. Durante el 16, 17 y 18 tuvimos la posibilidad de encontrarnos, de escuchar las voces de los maestros, sus experiencias, sus reflexiones, sus aportes y los retos alrededor de los procesos de formación, de la investigación, de la evaluación docente. Pero sobre todo hemos tenido la posibilidad de celebrar, de disfrutar a través de espacios de bienestar, a través de espacios de encuentro, de conversación, de diálogo donde las voces de los maestros han sido los protagonistas. Los secretarios de educación de todo el país también se unieron a esta gran celebración y compartieron mensajes de reconocimiento y gratitud a la labor de los maestros y maestras, compartiéndonos también las actividades que realizaron en cada uno de sus territorios para conmemorar este gran día. Hemos estado conmemorando el Día del Maestro, haciendo todo un reconocimiento, honrando la labor de ustedes y dándoles estos espacios de reflexión. Han aprovechado al máximo, la asistencia ha sido excelente y eso es lo que pretendíamos en este marco de la celebración. Llegamos a estos espacios, empezamos a aplicar esas estrategias y esos nuevos métodos que nos regalan y que nos enseñan para seguir mejorando en nuestro quehacer de maestros. El mensaje y las felicitaciones para el Ministerio de Educación, para la Secretaría de Educación porque es muy importante tener en cuenta que estos espacios nos fortalecen. Una motivación externa que les permita pensar más allá del conocimiento, sino que les permita transformar sus vidas. Me siento orgulloso de ser maestro porque creo que tocamos almas. Yo me siento orgullosa de ser maestra, desde los 14 años dije que quería ser maestra y este es mi sueño hecho realidad. Por ser maestras y maestros que inspiran y por trabajar cada día para aportar a la consolidación de los proyectos de vida de niñas, niños, jóvenes y adolescentes a lo largo de todo el país. Gracias y feliz día. Somos maestras que inspiran. ¡Maestros por un! Tú, mi mayor ejemplo para continuar, mi guía en el camino para mejorar. Muchos emprenden motivas día a día. Tú, no dejas que renunciarte a la adversidad, no te brindes, nunca paras de educar. Y Colombia necesita más y más maestros como tú. Maestros como tú. Maestros como tú.